¡Suscríbete al canal! Tengo el arco. Vale, tengo que tirar eso más alto. A ese parece de los débiles, ¿no? Parece de tamaño normal. Vale. ¡Uy! Me ha troleado, tío. Este es de los normales, ¿no? Bueno, parecía que resistía un poco más, no sé. A ver, ¿nos ha dado algo especial? ¡Trofeo! ¡Ustres! Vale, y este es como más grande y rojo. ¡Uf! Cuidado. Cuidado. Cuidado, tiene. Cuidado. Vale. Nah, nah, nah. Pensé que iba a ser más duro esto, pero ha sido fácil. Pero nos ha dado cosas interesantes, ¿eh? Nos ha dado cosillas. Por ejemplo, ¿veis que tenemos la abeja de la otra vez? Nos ha dado un trofeo. Parece que todos los enemigos y todas las bestias tienen trofeo, ¿no? Parece como que te lo dropean ahí cuando les vences a veces. Y después tenemos ojo de enano gris. Globo ocular blanquecino. Vale. La miel de la otra vez. Vale, pues eso es lo interesante que nos ha dado. Vale, pues vamos a seguir un poco. De hecho hay un ciervo. Vamos a ver esta piedra. Y vamos a volver a casa a ver si cazamos algún ciervo. Tenga cuidado con los enano gris. Moradores de la oscuridad. Vale. Ta, ta, ta. ¡Eh! O sea, estos enanos gris son los de siempre o son más grandes, no sé. Nada, yo creo que estos son los de siempre, ¿eh? Los panas. Vale. Vale, que tengamos cuidado con los enanos gris. Ta, ta, ta. Cuando las armas de los asesinos y pacadores se pudren. Ta, ta, ta. Salgadlo para que salga o en todo caso acercadlo a una antorcha pues las llamas los aterran, ¿vale? Ok. Ponemos arco. Estamos bastante lejos de casa, ¿eh? ¡Eh! Vamos a comer frambuesita. Seguimos explorando. La camioneta va a ser intensa, ¿eh? Porque mirad mirad dónde estamos y mirad dónde está la casa. Y el mapa parece enorme, ¿eh? El mapa creo que es procedural. O sea, que se va generando y es aleatorio, vamos. Creo, ¿eh? Creo recordar que cuando compré el juego decía eso en la descripción. Vale. Aquí vemos cosas interesantes. A lo lejos creo que hay nieve, puede ser. Sí. O sea que por ahí no me va a dejar. Para meterme en zonas de nieve yo creo que tengo que tener un... el atundo completo de... de piel de ciervo, ¿no? me da a mí. Vamos a intentar acercarnos un poco. ¡Oh! ¿Y este? Un chamán. No, 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 no. De locos. ¡De locos! ¡De locos! No me puedes matar con todo esto encima, ¿eh? No, no me mates, no me mates. Estoy apestado encima, ¿eh? Voy a morir. Voy a morir. No, no me mates. No me mates, güey. No me mates. No me mates. Que tengo muchas cosas encima. No me mates. No. Estamina, estamina, estamina. Entre los arbustos. Vale. ¿Me siguen? Creo que me siguen, ¿eh? Madre mía, la famina entera me sigue. Corre, 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 corre. Ayúdame, jabalí. No, ayúdame, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, se ha quedado... Vale, vale, vale. Este es el pipiolo, ¿eh? Este no me hace nada. ¡No, viene el padre! Bueno, cuidado que tengo poca vida, o no sé. Vale, bien, 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 bien. No me ha perseguido el bueno. Bueno, cuidado con el jabalí. Que me la lía. Vale, no me voy a acercar ahí por el momento, ¿eh? Casi me matan. Se me ha acabado el garrote. Pues a puño limpio. Así te lo digo. Menos mal, porque llego a perder ahí... Y me moría, ¿eh? O sea, porque perdía todo lo que había cogido. Vamos a casa, vamos a asegurar todo. Mejor. ¿Corro más si estoy desarmado? Puede que sí. O sea, que vamos dirección casa. Por aquí. Todo recto, más o menos. Un mega montaña ahí. A ver, la zona es más o menos estrecha. Para cruzarla sin... Sin tal. A ver si vamos mejorando la stamina, ¿eh? O sea... La realidad... Yo creo que cada vez que subamos nivel de correr... Me imagino que... Llevo demasiado peso, ¿vale? ¿Cómo puedo tirar solo una? Tiramos esto. Eso... Cada vez que mejoramos el nivel de correr... Me imagino que gastaremos menos stamina, ¿puede ser? Entiendo que sí. Vale, podemos... Subir aquí. Vale. Pa, 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 pa... Vale. Vale, he recuperado bastante vida, ¿eh? Bien, bien, bien. Esa casucha... No la habíamos visto. Juraría que no habíamos entrado... Pero parece que no hay nada. Tengo que cruzar el otro río, ¿en serio? Sí. Puedo rodear... Vale. De hecho, puedo tirar esto también. No, no era un río lo que había, era... Era que estaba oculto en el mapa. Vale, pues estamos más o menos cerca. Ostras. Que me caigo. Humedad. No veo ciervos. ¿Por qué hay tan pocos ciervos aquí? Si estos parecen más pequeñajos, ¿eh? Que los de antes. A puño limpio. Aunque podría usar el hacha. Que baja más. Ahí está. Ahí estoy cerca. Y casita. Casita. Y me da a mí que no... No la he explorado esta. Está sin descubrir. Vale. Creo que no hay nada. No hay nada. Ni un cofre. Jabalí. Venga. Para el cuero. Otro ahí. Hace bastante daño el arco. Llueve. Madre mía, pero llueve a chuzos, ¿eh? No. Ciervo. Ciervo, vale, vale. Ciervo, ciervo, ciervo. Ah, que me ha dado algo, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¿He matado al ciervo? ¿What? Creo que sí. Creo que he matado al ciervo. Vale, mi casa está ahí. Voy a ver si el ciervo que está aquí... Igual ha desaparecido. Venga. ¿Sí? No. Ciervito. Quiero ser tu amigo. ¿Qué va? Es difícil, ¿eh? Matar a un ciervo. Ciervo, ven. Por aquí no he ido tampoco. Es nuevo. Y por ahí creo que hay agua. 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 Más agua. ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale. Qué raro, tío. Es que aquí... Vaya ola, ¿no? Pedazo de ola. Dos de humedad por la lluvia. No sé qué me hace la humedad, sinceramente, pero no me gusta. Vale. Esta es nueva. La tienda, las palabras de Ulf, un pueblo habitante de las tierras desconocidas, aquí encontrarás piedras y madera, ta, ta, ta. También te hará falta un tejado para protegerte de la lluvia y paredes para que no se derrumbe. Una puerta, o entrar y salir, será una tarea tal complicada. Vale. Bueno, como un tutorial, ¿no? Básicamente. Mucha ola, ¿eh? Mucha ola. Vale. Una casa derruida. No, no es ni casa esta. Tejado. Bueno, es como una chocilla. Ciervo. Nah. Imposible. O voy en sigilo o nanay. Voy a recuperar estamina. Y a ver si puedo ir en sigilo un poco. Nos vamos ya a casa, ¿eh? Está el ciervo ahí, ¿eh? No. Es que encima es raro, tío. Es raro. Mejoro la habilidad de arco. Está yendo a casa el ciervo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cálmate, cálmate. ¿Pero dónde va el ciervo? Ahí está. Vamos. Tienen muchísima caída las flechas. Muchísima. Muchísima. Vale. Ya puedo comer. Ahí está una frambuesita. Y a ver que hagamos recapitulación de lo que hemos cogido en esta aventura. A ver. A ver. Uy, ostras. Se me ha podrido esto, ¿eh? Pero mucho. Ah, mira. Tienes que encender un fuego bajo la cocina. Ah, vale. Ah, se apaga, claro. Claro. Es que tendría que hacer una zona de cocinas interiores. Vale. ¿Aquí qué puedo hacer? ¿Puedo hacerme el casco? ¿Puedo hacerme el escudo? ¿Puedo hacerme túnica? Nivel de reparación. Seis, ¿eh? Peso, calidad. Voy a hacerme esto. Y puedo hacerme ahora el escudo. Claro, esto no es piel de ciervo. Esto es cuero. Poder de bloqueo. Te pesa más. Ah, no. Pesa lo mismo, ¿eh? Poder bloqueo. Velocidad de movimiento menos 20%. Bonificación de esquiva. Velocidad de movimiento. Bueno, este voy a hacer el pequeño. Flechas tengo. Flechas tengo. 17. Voy a hacerme algunas. Vale, estas son de zilex. Bueno, de madera me van a servir. ¿Puedo upgradear el arco? ¿Puedo upgradear? Voy a crafte... Voy a reparar. Túnica de la pinta. Vale. Me voy a mejorar... A ver si puedo. El garrote. Ah, no. Necesito fragmentos de hueso. Pues me voy a mejorar el arco. Es que es arco tosco. Bueno, me lo mejoro igualmente. Y así, ¿no? Yo creo que así está bien. Vale. Vale, lo que voy a hacer ahora es... Una zona para cocinar bien, bien, bien. Aquí. Por ejemplo. O sea, que voy a empezar... Con pilares. Y mira. La colmena, es verdad. La colmena. Claro, ¿qué hace la colmena? Voy a esperar porque... Por si acaso... Voy a hacerme... Pilar. No mal. Hecha aquí. Primero con la azada. Voy a... Aplanar esto. Aplanamos. Aplanamos. Y aplanamos. Quitamos esto. Ahí está. Vale. Aplanación completa. Ahora vamos a poner pilares. Cuatro. Por ejemplo, aquí. Y faltan requisitos. Banco de trabajo. Vale. O sea, hay que ir haciendo bancos de trabajo. Diferentes. O sea, voy a poner este un poco más alejado. Aquí, por ejemplo. Y... Pilares. Aquí. Vale. Voy a poner uno aquí. Y otro. No. No. Vale. A ver si así lo hago bien. Claro, es que ahora... No quiero... No quiero... Me ha quedado girado un poco, ¿no? Vale, yo creo que ahí funciona. Vale. Una escalerita. Bien. Y aquí... Lo he visto en un vídeo. Si pongo aquí suelo... Voy a poner suelo. 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 Esto está en naranja ya. O sea, que esto está en rojo, sí. Vale. Vale. Y... Vamos a poner otro pilar. Ahora. ¿Podemos? ¿No nos deja o qué? Ahí. Vale. Más suelo. Vale. Ahora. Así yo creo que es suficiente incluso menos, ¿eh? Vale. La idea es con la azada ahora... Subir el terreno. Faltan requisitos. Piedra. Ah, que necesito piedra, claro. Y si lo aplano me da piedra. No. Tengo piedra en casa. La cosa es intentar crear cocinas ahí. A ver si me sale. Piedra. Vale. Y más piedra. Vale. Crear como una especie de aquí de cocinas. No, aplanar, ¿no? Subir. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Es que esto... Es un poco raro. Faltan requisitos. Esto tengo que aplanarlo. Vale. No sé si así servirá, pero... Y no sé si se construye así esto, pero bueno. Yo creo que puede ser una solución. ¿Qué sabrá? A ver si me deja acercar a la cocina, aunque creo que no tengo piedras ya. Cuatro. Me faltan piedras. Pero... Si me deja construirla aquí, entonces puedo ponerla a techo. O sea que voy a coger piedras. Piedra. Antes había un millón de piedras aquí, eh. Como no hay ahora... Tendría que poner esta aquí encima, para que no esté... Tendría que haber algo, que igual lo hay, para expandir todavía más la zona de influencia de la... De la mesa de crafteo, ¿no? Vale, ¿no hay piedras o qué? Eh, la túnica, de hecho... Me la voy a equipar. Ahí está. Nueva túnica. Tío, ¿dónde hay piedras? Ciervo. Ciervo. El pesado de turno, tío. Ya tuvo que venir. El ciervo está ahí. Vale. ¿Dónde hay piedras? Venga. Es que es raro que no haya un pico. O que no lo tenga todavía. Lo que no he usado nunca es la vaga esta. O sea... Parece bonita. Creo que le he dado. ¿Al ciervo? Nada, igual le he dado a un árbol o algo así. Voy a coger también esto. Demasiado resistente nada. Vale. Piedras. Día 7. Parece que estoy todo el tiempo en la noche. Increíble. Dos ciervitos, ¿eh? Se alejan mucho. Tengo, por cierto, el escudo también aquí. Nada mal. Piedra. No soy quien a matar a un ciervo de estos. No. ¿Qué va? Piedra, piedra, piedra. Piedra. Vale, 3. Creo que ya me da, ¿eh? Aquí hay muchas. Vale. Pues vamos a hacer nuestra cocina a techada. Y a ver si me deja ponerlo de la cama con la hoguera y tal. Bueno, de hecho puedo destruir esta. De hecho lo voy a hacer. Fuera. Y así me da una piedrita. Bien. Bien. Vamos con la cocina, venga. A ver si puedo poner por lo menos dos. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y ahora cojo esto. Cojo esto. Y pongo una aquí. Claro, esto igual es rudimentario, pero no está mal, ¿no? No está nada mal. Porque ahora pongo el techo. Y aunque me llueva, puedo hacerme aquí mis carnitas. Dime que tengo madera para hacer esto. Voy a expandir esto por ahí. Faltan requisitos. Necesito madera, vale. Voy a expandir esto aquí. Voy a romper esto. Porque yo creo que es mejor craftearlo... Bueno, igual no, ¿no? Será mejor craftearlo aquí. Ocupa mucho. Igual mejor por aquí. Vale, voy a craftearlo aquí porque voy a necesitarlo para... para construir. Pero la idea es ampliar un poco eso y hacer una especie de cama. O sea, de cuarto con la cama y la mesa de crafteo. Porque igual si está la cama cerca de las hogueras me deja dormir y pasar la noche. Que realmente lo agradecería porque es que la noche es una pesadez porque no se ve un pijo. Estaría muy bien eso. No ha caído porque se ha quedado como atrancado. Creo. Ahí va. Pero no caigas aquí a este lado. Adiós. Está destruyendo todo su paso. Bueno. Un par de troncos de frío. Dos. Maderita. Vale. Qué pesado, tío. Venga. Madera. Vamos a hacer eso. Otra piedra. Ahora encuentro cien mil piedras. Ahora encuentro cien mil piedras. Venga. Cuatro. No sé cómo se hace ventana. A ver. Me imagino que será... ¿En serio? No he puesto esto recto, ¿no? Suelo. Lo he puesto mal. Bueno. Igual queda bien que sea así diferente. Aquí igual tengo que poner un pilar. Vale. Se cae. Aquí en medio bastana. Aquí. Vale. Dime que puedo poner otro aquí. Ahí está. Madre mía cómo está quedando esto. Faltan requisitos. Vale. Necesito madera. No tengo más madera en casa, ¿no? No. No. Pues a por madera. Esto me va a quedar fenomenal, ¿eh? Ya os lo digo yo. Pongo esto a cocinar. O sea, la idea es... Igual queda un poco feo que cambie este sentido. No sé. Vale. La idea es... Poner aquí una pequeña zona con la mesa de crafteo y una cama. De hecho, voy a poner ya la cama. A ver si me deja... Igual necesito madera. Decoración. Sí. Madera. Vale. Esto ya está. Pongo otras dos. ¡Ay! ¡Que me quemo! ¡Ay! ¡Que me quemo! ¡Me quemo! ¡Rueda, rueda, rueda! Vale. Esto se me va a quemar. Cuidado. Va. Es que esto funciona bien, ¿eh? Seguramente hay una cocina mejorada o algo así, pero... Me gusta. Me gusta cómo está quedando. Me gusta cómo queda. Y esto se cae. Ahí está. Semillas. ¡Eh, semillas! Ah, pero igual son de haya. Maderita. Maderita. ¿Con esto? No, no me va a dar con esto, pero bueno. Para hacer la base, sí. Otro más, tío. ¿En serio? A ver si le doy a los dos a la vez. Mejora de talas, 22. Mejora de hachas al 10. Vale. Pillo esto. Bastantes. Esto de aquí. Y estos dos y ya está. Vale. Piedras. Y aquí. Para hacerlas estructuradas, aunque no ponga el techo, sirve. Oh, se me ha quemado. Se me ha quemado. Vale. Pues vamos allá. Venga, suelo. Construcción. Suelo. Con esto estaría bien. 46 y 1. Pillamos esto. Vamos a poner la cama. Yo creo que con eso sería suficiente. Luego ya lo ampliaremos y eso. Ahí está. Vale. Y ahora podría echarme... Necesito un techo, vale. Paredes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y el techo... Esto no cuenta como techo, ¿no? Y vale. Techo, techo, techo. ¿Cómo pongo el techo? Esto va a ser todo pared. 20 de madera. Voy a intentar taparlo. Para ver si funciona más que nada. Techo sería de este, ¿no? Directamente. No sé cómo lo pondría. Así. Yo creo que así, ¿no? La cama está expuesta. Me voy a cagar en todo. Claro, tengo que completar esto, sí o sí. Y no me va a dar. Bueno, para esto me ha dado. Vale, para esto me ha dado. Me queda uno de madera. Y así creo que sigue contando como expuesta. Se ha elegido el punto de aparición. Necesita una hoguera cerca. Pasa lo mismo que antes, pero esto no es cerca. Esto es una hoguera, ¿no? O sea. Ah, fogata. No es hoguera, ¿eh? Igual no es lo mismo. Va, pues no sé qué es lo de la hoguera. Bueno, vale. Por lo menos. Entonces igual quitamos la cama de aquí y ponemos otra cosa. De hecho la vamos a quitar. Y podemos poner otra cosa. Y... Bueno, vale. Por lo menos tenemos ya las cocinas. Tendríamos que ampliar un poco esto y... Y dejarlo curioso y tapado, ¿eh? Voy a volver a la cama y poner como punto de reaparición este. Vale. Vamos a guardar sobre todo esto y la miel. Que es importante. Y los corazones estos también. Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Casi 40 minutos. Yo creo que está bastante bien. Esto. 5. 1. Piel por aquí. Esto por acá. Piedras. Ámbar. Esto aquí. Vale. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Y... Aquí. Aquí. Me gusta. Me gusta cómo está quedando esto, ¿eh? Está bien. No sé si esta base es la zona definitiva donde vayamos a estar. Pero bueno. No está mal del todo, ¿eh? Una zona muy plana. Está cerca de la montaña, del bosque negro, de no sé qué. Bien. Tenemos ya más o menos iniciado el tema de las cocinas. Aquí yo creo que estaría bien poner las cocinas. Para ir cocinando todo sin que cuando llueva se nos apague todo. Y puede que aquí estuviera bien también poner igual el tema de la colmena, ¿eh? No sé qué os parece. Pero quizás la colmena... Claro, es que la colmena... La puedo hacer, ¿eh? La colmena que es mejor fuera o adentro. Igual la podría poner aquí, por ejemplo. O en un palo. En un palo podría. No sé, pero bueno. No sé cómo va el tema de esto. Me imagino que será para farmear miel, ¿no? O sea, para... Sí. ¿Y qué más podría poner aquí interesante? Podría poner... Igual lo de curtir pieles por aquí. Tengo que desbloquear más cosas, ¿eh? La señal no me da tampoco. Necesito carbón. No tengo carbón, en serio. No, lo he dejado todo. Vale, pues nada. Por ahora yo creo que está bien. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya molado el episodio de hoy. Y hasta la próxima. Adiós.